Soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy podrás realizarle una pregunta al tarot totalmente gratis. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des clic en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben a lo largo de la semana. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. Comenzamos. Para saber la respuesta a la pregunta que le realizarás al tarot, vas a decir lo siguiente. Yo, nombre y apellido, deseo saber, eliges uno de los cuatro mazos que están delante de ti y esa será tu respuesta. Si tú elegiste como respuesta este mazo de aquí, la respuesta es no. No se te va a dar, no va a hacer, no se puede, porque hay una persona que tiene mucho interés en esa cuestión y está poniendo muchas trabas y emocionalmente está convenciendo a las personas que están alrededor para que esas trabas sean mucho más grandes y no se dé o sea un no rotundo a tu respuesta. Si tú elegiste como respuesta este mazo de aquí, la respuesta es sí. Sí va a ser tuyo, sí se te va a dar, sí se va a solucionar y vas a tener un beneficio económico. Aquí está bendecida esta respuesta por el número 7. El número 7 es de mucho poder. Así que es un sí rotundo. Únicamente tienes que hablar con las personas indicadas de una manera más consciente y tranquila para que las cosas se den como tú lo estás esperando. Es un sí a tu respuesta. Si tú elegiste este de aquí como respuesta, te dice el universo nunca, nunca, porque hay mucho conflicto, hay mucha pelea, hay muy mala energía en esta situación. Entonces nunca vas a poder concretar algo ahí en esa pregunta que tú hiciste. La respuesta es nunca. Aquí hay tres personas que están interviniendo. Es una energía muy fuerte. Dos van hacia un mismo lado. O sea, no se pueden poner de acuerdo y nunca se van a poner de acuerdo. Entonces ahí es un nunca. Si tú elegiste este mazo de aquí, la respuesta es tal vez se pueda dar, tal vez pueda ser tuyo, tal vez se pueda lograr. Necesitas invertir, necesitas hacer una inversión con una cifra de 5 para que eso pueda ser tuyo y lo puedan disfrutar entre las dos personas en lo que tú preguntaste. Así que ahí es un tal vez. Está bendecido con el número 5, la estrella de 5 puntas. Y bueno, pues es un número cabalístico muy importante. Es un tal vez. Aquí únicamente necesitas hacer unas muy buenas estrategias para que esto se dé como tú lo estás esperando. Espero te haya gustado la respuesta de las cartas a tu pregunta. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima. Gracias.